Premios Duval, Reingló, Revelación del Año, los nominados son Poeta Callejero, Monkey Black, Chelo Chal y la reina del Hip Hop, La Materialista. A mi no me nominen que esta vaina no la quiero, organizadores tucios, tramposos y paqueteros, estos premios no me huelen, me lleven a los ureros. Ay Dios mío, que emoción, un premio pa' los raperos. Y hermano, no somos indios, eso lo acabó Colón, al sucio le mató el bajo y la ambición mató al ratón. Ustedes tienen cojones, así que no se compone, regala el planeta tuya pa' ganarse 100 millones. Si usted ha gastado en esto, me lo voy a comer de sal, con lo que se va a ganar, ya yo no vuelvo a cantar. A mi no me va a callar, nadie a usted lo va a apoyar, esta vaina es un chantaje, no se dejen engañar. No vengas vendiendo sueños que nadie le va a comprar, si no tienen pa' pagarme, menos tienen pa' gastar. Con su premio y con su firma se pueden ir a costar, porque si no es efectivo, ¿quién diablo le va a firmar? Esta gente también quiebra, enredado como culebra, y quieren hacer dinero pa' pagar todas sus deudas. El mata desesperado, el socio lo lo ha votado, váyase por donde vino, con su premio controlao. Vota por mi mensaje, por tu estita favorito, mientras más voto tú mandes, más pronto ellos se hacen rico. Vota por mi mensaje, otra vez lo vuelvo y repito, esta vaina es un chantaje. Esta vaina es un chantaje, nosotros no estamos pa' que nos venda el sueño. Chica, qué película, qué filma, qué cuarto, vaina de qué, mi hermano, no cogemos esta. Dí que premios tú, ni me restan y me suman. Dí que premios tú, eres la maldita bulla. Dí que premios tú, por eso tanta aleluya. Dí que premios tú, yo no vuelvo a esta basura. Dí que premios tú, ni me restan y me suman. Dí que premios tú, eres la maldita bulla. Dí que premios tú, por eso tanta aleluya. Dí que premios tú, yo no vuelvo a esta basura. Premios tú, revelación de la alma. La alfombra no es roga, va a ser azul como el cielo. Solo para los mamperos, bachateros y raperos. Locutores de emisoras, programas, pero qué bueno. Y los organizadores ya se hicieron, ya se fueron. Llegó la noche del juicio, transmitido en telemicro. Que a los organizadores, mangan dos, se hicieron rico. Y tú con una estatuilla, te crees que te lo antipico. Pero qué desilusión, te descalgo en un pico. Te dejan a ciertos cráneos, porque caíste en su engaño. Que ya no volvías a verse hasta el promedio de un año. Vuelven con su cara limpia por el patio preguntando. Dime una cosa, manito, ¿cuál es de ellos tan sonando? ¿Por qué no tienen idea ni de lo que están haciendo? No les interesa saber ni de otoño ni de invierno. Ni siquiera de tu nombre ni de lo que estás haciendo. Solo quieren mandar el cuarto, pero qué bueno, estupendo. Quieren comerse el bizcocho y hasta probar tu zancocho. Un camino que ya hicimos, comprarse, carro lujoso. No queremos desayuda, charlatan, usted está loco. No se va a ser millonario con el esfuerzo a nosotros. Rompiendo el récord, la compañía, eh, con los mejores productores de este género. Los fiscales, Fuenca, NLP, Que Loque, Piquiné, El Ingeniero, Mi Pana Anel, Jairo, Concha, Ratatá, La Material, La Reina del Rap Dominicano, ESP51, Dagón, Cisco, Yeah, lo que no quieren hacer el daño, eh. ¡Maldito tipo! ¡Maldito tipo! ¡Sácaso a tu nene para que te explique mi puro! ¡Trabajamos! ¡Sácaso a tu nene para que te explique mi puro! Gracias.